Hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín, mi nombre es Katy y en esta ocasión les voy a hacer un vídeo para enseñarles a hacer este muro verde, el muro verde ya está listo lo que le hacen falta es el resto de las plantas pero ese va a ser otro vídeo los materiales que vamos a necesitar son un palet o una tarima se le conoce así también en otros países y la medida depende del tamaño que ustedes quieran que sea su muro verde el mío mide casi tres metros pero porque yo quería que cubriera toda la pared pero hay unos mucho más pequeños y mucho más livianos vamos a utilizar un taladro o un martillo y unos clavos o también pijas o tornillos muy bien entonces este es el palet que compré para el muro verde está bien grande y ahora lo que hay que hacer es quitarle estas maderas que son muy muy gruesas pesan mucho claro depende del tamaño que ustedes quieren su propio palet o su propio muro verde pero yo lo quiero muy grande porque quiero que cubra toda esa pared entonces por eso lo compré así entonces el palet de hacía vamos a utilizar estas maderas todas estas para poder organizarlas bien eso lo sacas con el martillo los clavos se sacan así son algunos muy duros de sacar porque son muy largos ya van a ver ahí están así sacan los clavos para poder desarmarlos ven aquí ya quitamos todas las maderas finas ya les voy a enseñar cómo las vamos a colocar entonces aquí vamos a ponerle unas patas que son estas ok que van pegadas con estas L's o T's como se llaman tienen varias no es necesario que hagan eso nosotros lo vamos a hacer porque es muy grande va a ocupar toda esta pared y va pesa mucho la madera pesa muchísimo entonces esto lo pegamos con con tornillo y el taladro pero también se puede poner con clavos y aquí vamos a marcar dónde va a ir de hecho ya hay un puntito de dónde van y se colocan las patas se hace el hoyo con el taladro y se coloca luego él el taquete se mete adentro y con eso ya puedes taladrar entonces así va quedando miren esta es como la base y pusimos tres patas porque como les dije esta madera está muy gruesa pesa mucho entonces las patas las colocamos con estas L's pero si ustedes saben hacerlo de otra manera pues lo pueden hacer de otra manera y ahora que ya está toda la armazón nos falta colocar las maderas que venían originalmente en el palet que están aquí al lado del arbolito ya lijadas y las vamos a colocar ahí pero miren literalmente es un muro es un muro es del tamaño de la pared ok entonces aquí va a ir la madera y para que quede un poquito separado estamos colocando estos coquitos que son son los cuadritos de madera que tienen exactamente la misma altura de la madera que va a ir aquí para que en este espacio entre las macetas si queda pegado directamente sobre este este está muy muy angosto las macetas serían muy pequeñas por eso anexamos estos cuadritos espero haberlo explicado bien cuando ya los haya montado les hago ese pedazo entonces ahí miren van a ir las plantas esa es una de las divisiones ya pusimos el cuadrito ese de madera que les mostré en cada una de las divisiones para que la maceta cupiera correctamente la medida de la maceta creo que es la de 20 pero ustedes la pueden hacer de la maceta que ustedes quieran y aquí donde vamos a colocar las otras tablas ya se los voy a mostrar para no confundirlo vamos a colocar esos palitos para que le hagan fuerza abajo a la maceta no pase para abajo pues básicamente muy bien entonces miren ya quedaron aquí las maderas y debajo ven tienen ese palito ese palito que está ahí es para que aquí si lo muestro bien dónde está el palito a este no tiene es este el que tiene a ver por aquí si se puede ver queda en toda la mitad ese palito y esto es para que las matas no se vengan por aquí por abajo pueden poner una madera entera pero se nos hizo que iba a quedar demasiado pesado colocando maderas enteras entonces decidimos colocar nada más ese y para sostenerlo le pusimos un tornillito ahí abajo que hace que se sostenga si pueden ver no pase para abajo ahora le voy a colocar la laca el tinte pues el barniz para que quede bien bonito y ya le muestro ok entonces ahora voy a usar esta tinta al aceite universal y eso es para que quede de aquel color esto es muy fácil de poner porque esto nada más mojas en un trapito y aquí mismo lo vas pasando y él solito va agarrando el tinte hay de muchos colores y queda muy 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 bonito si tú quieres ya barnizas pero eso ya es elección personal de cada quien muy bien entonces vieron así quedó y los palitos de los cuales les hablaba ahí abajo ahí están miren ve ellos son los que impiden que las plantas la maceta pues se vaya para abajo ahora faltan todas las plantas que tengo que colocar allí pero ese va a ser otro video ya bien específico de las plantas que sirven para su muro verde es muy bonito y nos ayuda a mantener bien oxigenado y fresco y limpia nuestro aire dentro de nuestra casa y nos da pues esa sensación de naturaleza ahora es que le faltan plantas miren pero eso es muy bueno porque quiere decir que me voy a ir de vivero muy bien amigos los quiero muchísimo y les mando a todos un abrazo enorme desde méxico adiós ok algunas de las plantas que voy a usar faltan muchas porque quiero varios helechos pero me gusta mucho la alocasia me gustan las plantas de hojas grandes la monstera y aquí tengo un anturio que necesita reparación miren pobre como está está mal grave esto me lo regalaron que está a punto de morir este lecho y voy a hacer un vídeo de terapia intensiva para plantas de interior porque miren la mayoría esto me la regalaron también y miren cómo está pero ella se recupera muy rápido si sabes qué hacer miren esta hermosurita que compré se las presumo esto es una belleza 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 una travescantia tricolor así se llama y la voy a poner bien chula para el siguiente vídeo les voy a enseñar todo sobre la terapia intensiva de plantas de interior para que realmente quede muy bonita esta también me la regalaron y mira vienen dos viene esta y esta en una sola maceta y definitivamente el hipotus ya lo tenía tiene esas manchas amarillas porque se ha quemado un poco con el frío pero si necesita necesita ayuda urgente y esta lindura de lechito también me lo regalaron todo esto en bolsa de plástico ahora lo voy a trasplantar miren esto está sucio sucio pero esa hoja es hermosa pero la voy a poner bien chula voy a hacer un vídeo solo de las plantas para el muro de interior muy bien amigos los quiero no 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 no